Hola Cibernauta, estás en el curso de programación con visualbasic.net a nivel básico creado en www.video-tutoriales.net En esta ocasión vamos a codificar el juego Gana con el número 7 que comenzamos a diseñar en el video pasado En esta oportunidad Cibernauta, si podemos ejecutar acá desde depurar, iniciar sin depurar vamos a ver el formulario en la pantalla, pero sin codificación aquí vemos salir y el sale, el regresa al entorno de diseño cerramos aquí, vamos entonces a hacer doble clic que ya lo hicimos sobre jugar ok, bien, también aquí hicimos doble clic en load sobre el formulario en blanco vamos a comenzar acá en primer lugar la foto que vemos acá que se llama Picture Box 1 tiene una propiedad que se llama Visible ok, aquí la vemos está en True en este momento cuando comenzamos a codificar ok cuando comenzamos nuestra codificación acá en el botón 1 punto y aquí tenemos la ins donde tenemos las propiedades que nos muestra en forma de lista vamos a buscar la propiedad vamos a buscar la propiedad por la B Visible ok Picture 1 Picture Box 1 punto Visible igual a falso comenzando ¿verdad? luego ¿qué va a pasar? tenemos las etiquetas esta se llama esta se llama label 1 label 2 y label 3 su propiedad donde se va a ver el número como tal es la propiedad text ok vámonos al código y debajo y debajo de picture box 1 punto visible igual a false colocamos lo siguiente label 1 punto la propiedad text va a ser igual a lo siguiente cibernauta una función que vamos a utilizar que se llama cstr ok esta función cstr me va a devolver un string una cadena ok quiero que te concentres no en lo complejo que te pueda parecer el manejo de la función sino en el resultado y como codificar donde es que va el código en cada una de las partes ok y luego vamos a ver estas funciones un poquito más adelante voy a convertir en carácter voy a convertir en carácter porque es lo que acepta el label 1 punto text un texto es un carácter y aquí viene el cálculo entero entero abro paréntesis utilizo una función que se llama rnd que me da un número aleatorio y lo multiplico por 10 con el signo de asterisco por 10 entonces cierro el de la función int y cierro el de la función str ok seguimos en el label 2 vamos a hacer lo mismito vamos label 2 punto text igual a cstr abro paréntesis int rnd perdón rnd por 10 cierro y cierro y en el otro hago lo mismo puedo hacer una copia para ganar tiempo copiar control c control b y le cambio nada más aquí en label 3 ok bien seguimos entonces viene ahora una comparación ok simplemente si hay un 7 en cada uno de estos text aleatoriamente entonces quiere decir que tiene que aparecer la foto ok pero aquí en este momento está en falso se inicializa en falso para ello vamos a colocar un condicional if que nos dice if label 1 punto text igual a 7 colocamos 7 así dentro de comillas dobles ¿verdad? ve que él puso los paréntesis or o abro otro paréntesis label 2 punto text igual a 7 cierro paréntesis or label 3 punto text igual a 7 cierro paréntesis entonces ¿qué va a pasar? then automáticamente él me coloca el endif ¿qué va a pasar? bueno que el picture box 1 punto visible aquí lo tenemos ya de antemano es igual a true ¿cierto? y colocamos un beep que es un aviso de el altavoz del computador ok entonces ese es el código simplemente todo eso es el código entonces vamonos a ejecutar esto vamonos al modo diseño guardamos todo como te das cuenta no es una cuestión del otro mundo como popularmente comentamos por acá por Venezuela iniciamos sin depurar ok ejecutamos y tenemos las tres casillitas le colocamos jugar y me sale 755 pitó quiere decir que ganó le doy a jugar nuevamente ganó con el número siete acá al final jugar nuevamente ganó aquí 078 jugar 704 volvió a ganar 873 volvió a ganar aquí aquí no ganó ve que no coloca la foto le doy a jugar 935 no la coloca y aquí 705 si verdad y vamos a darle a salir vamos a ajustar aquí esto un poquito más sacamos aquí esta ventanita ajustamos esto aquí a mano para que se pueda ver visiblemente mejor y bueno si ven nota donde quedó grabada esta aplicación bueno esta aplicación quedó grabada en si minimizamos en mi pc nos vamos a disco local c curso bb net y aquí tenemos juego números dentro de juego números tenemos a bing debut y tenemos aquí a juego números entonces vemos aquí la aplicación en ejecutable oye curiosamente comenzó por 755 ajá aparentemente se están repitiendo los números fueron 5 veces ajá y después vinieron 980 correcto ya vamos a resolver esto cibernauta se están repitiendo los números ok vamos a corregir eso bien eso se corrige simplemente haciendo doble clic y llamando en la función en el form1 load llamando a la función randomize randomize ok y nos vamos a guardar todo guardar todo nos vamos a iniciar sin depurar vamos a quitar esto de acá que no quede fijo le vamos a dar a jugar y ven que él comenzó por 300 y aquí fue que ganó en la tercera oportunidad ganó en la cuarta de 5 veces ganó 2 ok vamos entonces a ir al ejecutable aquí lo tenemos jugamos ganó la primera oportunidad en la segunda en la tercera aquí no ganó 008 un número de 6 ganó 3 veces allá ganó 2 veces bien si no entonces como te das cuenta la programación de este tipo de aplicaciones en Visual Basic es bastante sencilla muy sencilla muy simple por eso es que es un lenguaje muy apreciado por los programadores bien entonces en el próximo video vamos a ver lo que es una aplicación de consola y vamos a ver lo que son las variables la introducción a lo que son las variables nos veremos entonces Cibernauta en el próximo video hasta pronto y y Gracias por ver el video.